Todavía no estás en la comunidad de la Coscuar, mi pedazo de idiota. Bienvenidos a un nuevo video. Entren a la comunidad de Twitter, es la comunidad más grande. Si me ven desde hace mucho, teníamos una comunidad de Facebook que es igual a la comunidad de Twitter, pero la de Twitter es mucho mejor. Entren a la comunidad de Twitter. Todas las novedades, todos los videos ni bien salen, todas las notificaciones, cada vez que estoy en stream, entren a la comunidad de Twitter. Nos vemos ahí, chau. Bueno, ¿hace cuánto que le metes a la música? Pues yo, conozco, y acá dije, me voy a comprometer y le voy a hablar de mi historia con reggaetón para que él también se ubique en los tiempos. Y yo me gusta ser sincero con los artistas, como te contaba hace un rato, de decirle, yo, por ahí, el momento que más escuchaba reggaetón era en la época de, qué sé yo, Coscu, Niengo Flow, Arcángel... Jey Álvarez. Jey Álvarez. Antes de Jey Álvarez. Yo conocí, digamos, la movida antes de que llegue Jey Álvarez. Jey Álvarez llegó, y por lo menos acá en Argentina, el impacto que generó fue, llegó y ya. Entonces, sentí como que había, había tres momentos de reggaetón distintos. Es decir, la ola número uno, la ola número uno, o Bicocé... Bicocino, eso es Bicocino. O Daddy Shanky, Don Omar... Tego Calderón. Tego Calderón, Voltio... Esa fue como que la primera ola internacional de... Bueno, yo también crecí escuchando ya esa ola. Un poquito antes de eso estaba Don Chesina, Baby Rasty Gringo... Baby Rasty son más viejos, entonces. Más viejos. Mira vos, yo ni sabía. Yo pensé que Baby Rasty Gringo eran de esa escuela, o sea, de la que sigue. Lo que pasa es que Baby Rasty Gringo tuvieron otra época que pegaron de nuevo y fue como que los que no conocían quién era Baby Rasty Gringo, como que los conocieron en esa época, pero ellos venían de antes, Don Chesina, que fue el que inventó, él tiraba atrás, tiraba atrás, 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 que eso lo ponen todavía. Por ejemplo, eso, yo creo que para contarte sobre la cultura también argentina y cómo impactó eso, siendo que no llegó porque ni siquiera existía para nosotros esa música, digamos. Entonces, era muy underground también, hablaba muy mal. Siento que tenés que ser muy nativo para conocer ese tipo de cosas. Pero la cepa que tú dices fue la que comercializó el reggaetón. Exacto, y lo llevó a un nivel más internacional. ¿Vos de qué cepa te consideras? O sea, a nivel, por eso, a nivel cronológico, si se quiere decir. Yo salí después, mira, salió Yori, llegué al bares, yo salí como tres años después de ellos. Yo salí como en una época rara, como que yo salí solo. No había como que nadie que estaba conmigo en esa época, como que fui solo, como que... O sea, solo. Sí. Fue lo más difícil, solo. Porque yo sé que las colaboraciones ayudan mucho también en esa época. Yo salí con orgullo. Me estamos dando el orgullo cuando más quieras estar hablando. Solo. Sin colaboración y esa canción. Ok, yo te cuento mi historia con esa canción. Esa canción, mira qué locura. Esa canción, yo estaba con una chica saliendo y me dijo, ¿escuchaste alguna vez Jake Kiles? Yo le dije, no, no. Creo que, digamos, acá en Argentina no era, digamos, conocido todavía. Estaba empezando y me dijo, escucha este tema. Y me puso dos temas tuyos. Ese y otro más. Ya no recuerdo. A que sé cuál es el otro. Eran más sexuales. El otro decía. Mami, tú dime si esta noche puedo estar contigo. Que yo quiero devorar. Te enteramos ahí contigo yo. Esa no es. Te llamamos deciendo, diciéndote. Que contigo me enciendome. ¿Y cómo se llama ese? Ese se llama esta noche. Que es como que le diga más. Es más sexual. Cachondo. ¿Cómo le dicen? ¿Cómo es ese género? ¿Tiene un nombre? Cuando en lugar de decir amor y desamor. ¿Cuándo más quiero estar al lado tuyo? Ese es más como de desamor. Ese es más de desamor y amor. Exacto. Entonces el otro es como que yo lo catalogo como que yo le pongo reggaetón entre romántico y sexual. Ok. ¿Y segundo medio? Las melodías son románticas, pero lo que estoy diciendo es como que yo quiero besarte, decirte cositas al oído. Este, estoy contigo, yo estoy amaneciendo, diciéndote que contigo me enciendo me gusta. Ese es clásico también. Ese es de los clásicos. Y ese dice, me gusta. ¿No es así, no? Sí, ¿no? Porque yo estoy intentando hacer memoria también porque sé que los conocí y por esa chica, ¿viste? Pero como te digo, ahí llegó también como Jake Eiles a mi radar. Y después ni hablar, empezaste a ser realmente muy, muy conocido acá en Argentina y a ser como validado totalmente. Porque, ¿viste? Lo que pasa en la carrera musical en general y más cuando son personas que por ahí son de afuera, es esto, te traen esto y es como acá hay un tema, pero si no tienes cinco o seis, por ahí no persiste en el mapa. No persiste, no, no, no. Y vos, a partir de muchos otros temas, de alguna manera te validaste y sé que también tienes un público muy fuerte. Sí, ¿no? Y para entrar a Argentina al principio, yo me acuerdo que yo venía para acá, para Argentina, y yo hacía tres discotecas diarias. Hacía tres, le daba tres discotecas viernes, tres discotecas sábado, tres discotecas domingo. Hacíamos, me acuerdo, una que se llamaba El Bosque, creo que se llamaba. Sí, Quilmes. Ese es gigante. Enorme, esa era de mis favoritas. Yo venía y yo decía, yo quería ir al Bosque. Pero para aquí, ¿qué año? ¿Qué año? Es que esa... 2016, 2017, estamos hablando de que ocho años atrás, siete años atrás, por allá. 2016 fue la primera vez que yo pise a Argentina, hice varias discotecas, todavía no me conocían tanto, pero ya en la segunda vuelta que vine a hacer discoteca, ya sentí como que esa primera ronda de discoteca me dio el empujón para venir una segunda vez y ya más gente como que... Y así fue todos los años. Yo creo que toda mi carrera ha sido paso a paso también, soy un artista que hay que... Trabajo, trabajo. Hay unos que pegan de una, lo mío es siempre paso a paso. Y el Quilmes va ahí, ah, 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 pero no se cae. Y que escuchamos una cosa, y tu historia. Siento que tu historia tiene un distintivo con respecto a eso. Parece que estoy rapeando. Es que la gente igual se queda loca porque algo que también sabemos de vos es que podés cantar así como si nada. O sea, es decir, por ahí a otro artista, sin ofender a nadie, lo comprometo si le digo, a ver, cantate una capela. Pero vos sos toro, o sea, vos sos bueno y te sale así como si nada. Natural, natural. Y eso es un talento y una característica también que yo considero que debe ser muy importante a la hora de estar en una entrevista y que te digan, ¿cómo sacaste tal tema? Y vos poder decir una melodía. Digo, engrandece un poco la carrera, sobre todo en un género que no es algo súper necesario, pero es algo que sí te distingue. Que eso yo, Farruko, que tiene una voz por ahí también muy melódica, que tiene una voz que lo distingue, que tiene una calidad. O sea, bueno, la otra vez no, yo de la gueto no sabía que cantaba tan bien. De la gueto, lo veo cantar y... De la gueto está cabrón, de la gueto canta increíble en vivo. Es como si tiene un pulmón también, que se queda pegado así. Claro, pero yo no conocía temas tuyos como el pistolón y uno piensa, bueno, si de la gueto canta el pistolón, no debe cantar tanto. Y después lo escuchas cantar y decís, no, sí canta mucho. Sí. Pero vos siempre fuiste por el lado más melódico. Yo fui, pero fíjate, yo cuando empecé, empecé que obviamente nadie conocía esas canciones porque nunca se pegaron. Era como que yo, el Justin Kille, cuando yo tenía, cuando estaba en la high, en la escuela superior, cantaba rap. Yo era rapero, yo no sabía cantar. Yo lo que hacía era canciones de maleanteo. Yo cantaba... ¿En serio? ¿Y tenés alguna tipo en internet? O sea, ¿se puede buscar Sheikiles maleanteo, por ejemplo, en Instagram algo? Puede ser que haya, puede ser que haya, pero yo hacía versos, dije que yo tenía una canción que decía, dije, yo decía, salgo pa' la calle en busca pa'l de pesos, cualquiera que se lamba cae por su propio peso, ando con el AK pa' no dejar los iglesos, soy un asesino como cáncer en los huesos. Pero eso está en internet. No, esa yo creo que nunca. Pero yo estaba, yo estaba volado. Yo rapiaba feo, me encantaba el rap, me encantaba mucho como que la tiradera. Y todavía escribo muchas canciones de rap, lo que pasa que las escribo como que para mí, porque yo siento que la gente no conoce mucho ese lado mío. No van a, no sé cómo van a reaccionar a mi rap, ¿sabes? Yo estoy alucinando. Vos sabés que si sacás una para hacer la prueba, puede ser, no sé, algo como que a la gente, la gente no sabe todo esto que vos estás contando. Yo dije, bueno, con la voz que tiene, seguramente se fue para el lado melódico y ahora te escucho rapearla y digo, eh, ¿qué onda? Ay, ya tengo rap en mi celular, déjame ver si yo me tiro primicia. O sea, ahora todos estamos, como decimos acá en Argentina, manija, todos estamos con ganas de escuchar la otra parte, ¿entendés? Como decir, la versatilidad que tiene porque puede hacer rap y rap duro de la calle o maleanteo. Yo tengo una que, hace poco yo la pongo a escribirla así y nunca la saco. Yo tengo una que dice, soy el más cabrón, sí, aunque no me gusta roncar, el que quiera guerra conmigo va a tener que bailar, soy una estrella, ¿qué me importa si no sea, que no sea tu estelar? Para mí yo soy lo más hijo de puta en el sistema solar, ya me cansé de todas las putas en la presidencial y me buscó una mujer que de verdad me estaba mal. Nació mi hija, wow, eso sí que me hizo despertar, me hizo pensar que si un loco me la llega a maltratar, no pensaré cómo estaré, aunque yo sé que eso está mal. Voy a tener que vermelas con Dios en el juicio final, he escrito canciones que tal vez nunca van a terminar. Son historias de vida que no tienen punto final, que si me amas o me odias nadie gana al final, son corazones que se quieren y no pueden estar. ¿Pero por qué no sale eso? No sé, yo, yo que me pongo, que me pongo a... Buenas barras. Sí, me encantan las barras. Yo digo también, yo digo, nunca es un solo problema, siempre es un arsenal, como que problema tal problema. Para resolver esos disparos hay que saber esquiar, lo mío es la Mari, aunque parece que me gusta esquiar, por lo volado que estoy, al punchline no le pudiste llegar. Pero fuera de joda, yo creo que ahora hay 15 mil personas mirando y creo que a todos les pasó mismo. O sea, para mí escuchamos tres temas de J. Quiles y decimos, ok, ¿viste lo que te dije? O sea, es una persona que melódicamente está sobrada, tu voz también como que te da cierta característica. Y por ahí si hubieras tenido una voz ronca así de otro estilo, por ahí hubiéramos visto estos temas que hoy no los quería sacar porque también, digamos, estás o vas de la mano con un estilo que es tu identidad. Eso, tu identidad ahora mismo. Pero bueno, yo te digo, o sea, lo que estoy escuchando, quiero ponerle una base a eso. Ya, quiero ponerle un beat. Tú sabes lo que yo pensaba hacer, como que así por las redes sociales, como que ponerle un beat todos los jueves y tirarle un rap. Así por Instagram y lo subo. No, es más, para mí vos tenés que salir con otro nombre de otro artista y ver qué pasa cuando sacas eso en un maleanteo. Te imaginas. En una base hardcore. No sé cómo le dicen allá, en un beat. Hardcore, en un beat. A mí me encanta, yo pongo ritmos en mi casa y a veces escribo nada más canciones de rap como que para... ¿Para desahogarte vos? Para sacar barra, porque me encanta. Bizar rap, decirle a Bizar rap, decirle a Bizar rap, porque te imaginas que te produzco una base para ese tema que cantaste. Yo así hago un Bizar rap, me gustaría rapear, porque yo sé que él va a querer algo cantado comercial, pero a mí me gustaría que... O sea, si... Rapear rap, de verdad que sea una sesión de rap, de rap. Rap, rap, donde el ground así, una pista que dé miedo, que asuste y decirle unas cosas bien locas, eso es lo que me gustaría hacer. Pero eso tiene que pasar, eso tiene que pasar. O sea, yo estoy seguro que si se rap ve el clip, porque va a estar en TikTok, seguramente lo van a subir todos, van a decir, che, queremos que Jakey le saque esto. Te hace un beat para eso y la rompen. O sea, nadie se lo espera, eso es lo bueno. Nadie se lo espera. Mira, no todo el mundo debe saber que vos te pones a cocinar esas barras en tu casa cuando estás solo. A mí me impresionó de verdad. Sí, tengo muchas, muchas que escribo y se las... ¿Sabes a quién yo se las canto esas canciones? A los panos míos que les gusta el maleanteo. Le digo, estamos en el carro y le digo, pongo un beat ahí que te lo guardo un peli. Empiezo a sacar barras y todo el mundo... Pero para, o sea, ¿de freestyle o las tenés? No, las tengo escritas. Yo, tú sabes, a mí me gusta el freestyle, pero perdí la práctica de como yo... Yo antes freestyleaba cuando empecé, me gustaba mucho el freestyle, pero eso es algo que hay que practicarlo mucho. Yo me puedo tirar un par de barras freestyle, pero no me siento tan seguro que cuando me siento a escribir. Cuando me siento a escribir, me siento que soy un animal, ¿sabes? Sí, obvio. Sí, tremendo. Lo que me estás diciendo me encanta, pero una pregunta. Ya le pregunté a Niki, le pregunté a Adela Ghetto y ahora que sos el tercero también te quiero preguntar con respecto a Lápiz y con respecto a el freestyle. ¿Me querés hacer un top 3 de cada uno según tu criterio? Quizás tres que... No un top 3 estricto, solo... De lápiz que le metan a... Sí, que vos digas, estos tres son Dios. ¿Onda? Para mí, para mí, alguien que está volado escribiendo y produciendo, Sech. ¿Sech? No porque es mi pana, pero está cabrón el Gorlo, el Gorlo está cabrón. Tú lo ves en el proceso y él está ahí, pum, haciendo tonos y tirando melodías y diciendo... Dice unos punchlines bien locos, como las canciones de los Avengers que sale con cuatro loqueras de las de él. Entonces, para mí Sech está... Leni Tavares escribiendo también está serio con barras. Leni Tavares, me sorprendiste. ¿Están ordenados? Sech primero, Leni Tavares dos o lo dejamos ahí. No porque sean de mi combo, pero siento que con la gente que yo he escrito, que yo digo, Diablo, que me tengo que joder, que cada vez que sacan una barra, como que esa de late, que sale María Becerra, que Leni salió y dice, no es cafecito, pero yo sé que es de late. Él dice, lo nuestro tiene que ser grande porque el chiquito no se lo dan a cualquiera. Lo acabo de romper, yo dije, ¿cómo yo supero eso? Este hijo de puta, claro, déjala, 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 déjala. Y por eso cuando nos juntamos los Avengers yo creo que funciona tanto, porque es como que todo el mundo quiere sobresalir, todo el mundo quiere decir cosas cabrones y si tú dices algo charro, te vamos a decir, charreaste, cabrón, dale de nuevo. Claro, y el top tres, ¿quién sería en escritas? Pero mira, rapero, rapero, para mí Coscuyuela, este hijo de puta, en rap de maleanteo y eso, para mí Coscuyuela, para mí es... Palabras mayores. Yo creo que es de los... no, ha hecho, está muy duro, lo que dice está muy cabrón, canciones del que yo escucho de rap. Hay una de Coscuyuela que a mí me encantaba, que decía que es vieja, que decía, a veces estoy, él decía, a veces estoy en la sala y pienso que el que está en la caja habría sintido el impacto de las balas, es cosa mía, dicen que el oscuro se desconfía, por eso hoy en día siempre duermo con la luz prendida, es que hay secretos de fantasmas que se escapan del concreto y salen para la calle a resolver sus sueños incompletos. ¡Qué hijo de puta! Coscú está volado, se pone a escribir cosas bien locas, profundo también, a mí me gusta escribir, cuando escribo rap me gusta irme en barras bien locas también. Bien, estoy conociendo una parte que me intriga mucho y me da muchas ganas de preguntarte, y con respecto al freestyle, de acá de Argentina es duro. No, o sea, podés nombrar de Argentina o podés nombrar de Puerto Rico para que nosotros también conozcamos más de... Pero, para mí Tiago... Tiago de Aná, yo lo he escuchado freestylingo, y Trueno. Trueno también, los dos están... Trueno tiene un flow bien hijo de puta, tiene un flow bien salvaje ese chaval, salvaje, bien loco, como que te la cambia para acá, para acá, es un salvaje, para mí es un salvaje, y Tiago también improvisando. Yo no sé a qué improvisaba tanto, y cuando lo escuché improvisar yo dije, diablo... Es que acá... Aquí le meten mucho el flow. Claro, en la escuela medio que hizo, y también los tiempos en los que surgieron, hizo que el trampolín más importante para la música sea el freestyle. Entonces, si no sabes freestylingar, es muy difícil que hayas podido llegar, digamos, a la música. Ya llegan como avalados. Había uno de acá, yo me paso viendo las batallas de acá, viejas de Argentina, había uno que cantaba con Paulo Londra, que se tiraba con Duque, y era Duque y otro, y era Paulo Londra, y había uno que cantaba, y es que yo... Es que cantaba bien raro, pero decía unas barras bien hijo de puta. Ese, ese gordo está bien anormal, decía. No era tanto el flow, era lo que decía. Sí, barras, only barras. Y le decían que hacía stand-up. Sí, sí. Porque como no rapeaba con flow, pero decía todas barras, era como si era un stand-upero que hacía reír. Yo sé cuál decís. Estaba serio, ese cabrón está serio. Yo no lo he vuelto a ver, no he vuelto a saber de... No, tiene algunos temas él. Yo creo que te referís o a Sony o a Belze. Uno de esos dos. Pero, a ver, te lo voy a mostrar. Él estaba del lado de Paulo Londra. Sí, creo que ya sé cuál es. Y él contra Duque y... Y MKS. Y creo que era MKS. Talento. ¡El chorizo! ¡El chorizo! Hermano, ¿te la sabés? Sí, sí. Esa barra estaba serio. Ese gordo está serio. Te acabas de ganar a toda la Argentina. O sea, ¿vos veías esto? Yo lo veía todo. No, no, no. Y yo me reía. Hermano. Rapea con una rabia. Es que a mí me encanta el rap. Y yo veo todo eso. Y veo la batalla de Red Bull. Yo de esas mierdas. Siempre estoy. La gente no sabe, pero yo veo todo. No, no. Pero, hey. Mirá la gente. Yo tampoco lo puedo creer. Conmigo te vas a conocer una persona súper sincera. Y yo no puedo creer que hayas visto eso. Yo creo que... Y te acuerdes. Yo creo que yo... Por dentro, por dentro. Yo soy más rapero que cantante. A mí me encanta el rap. Me encanta. Y eso de freestyle, diablo. Me vuela la cabeza. ¡Qué locura! De nacimiento soy como que... Eso es lo que yo hacía. Cuando chamaquito. Yo escribía... Cuando salieron los plasma. Yo tenía una barra. Cuando cambiaron los televisores y todo. Porque, o sea... Yo llevo ya muchos años. Este... Yo de chamaquito. Yo tenía como 16 años. Yo tenía una barra. Yo me acuerdo que yo decía. Este... Un flaco con calidad. Como los plasma. Y decía. Y seguía por ahí para abajo. Rapeaba mucho. Me gustaba. Amigo. Este... Yo no quiero, viste... Pasarme de confianza con vos. Pero todo lo que estás contando. Tiene que terminar. Aunque sea en un temita. Que lo liberes solo 5 minutos. Y después lo sacas. Así no... Así no... No te cago tu carrera ni nada. Pero todos queremos escucharte rapeando un malianteo. Sí. O sea... De última me lo pasás a mí. Yo después te pago las regalías. Lo que vos quieras. Pero la gente necesita que... O sea que... Hay mucho... O sea... Yo te escuché y dije. No, no. Tienes que sacarlo. Te tengo que preguntar igual. Obligado. Porque acá a la gente le encantan los freestylers. Y quiere conocer más también de la cultura de Centroamérica. El mejor a la hora del freestyle en Centroamérica es... O sea, solo de PR o si querés por fuera de PR. ¿De freestyle? Sí. Uno que digas. Este chico freestylea. Es que hay mucho. Hay uno de México que está bien serio. Este... ¿Cómo se llama Jorge? Es que fue campeón también el de México. ¿Asesino? Asesino. Está bien serio. ¿Qué opinas de Yomo? Yomo. ¿No competía? Yomo es de... Sí, de Puerto Rico. Ah, Yomo. Lo que pasa es que no competía. Pero Yomo está serio. Tendría que haber competido. Me dijeron que rapeaba. Yomo rapea todavía. Freestyle y huevita. Y mucha gente no sabe que Yomo... Pero la gente lo conoce por Yomo. Dale. Dale cagar todo el peso. Pero el freestylea duro también. Pero pues acá... Acá yo creo que... Deja caer todo el peso. Es menos conocido que Descaraz. Sí. O sea, creo que acá... Bueno, Descaraz fue más grande mundialmente. Sí, sí, sí. Descaraz. Yo, porque Yomo era muy pana de Coscu. Entonces yo me lo sé. En el trobatón él rompió feo. ¿Y qué es el trobatón? El trobatón es algo que hacía en el PR que yo no sé por qué lo quitaron. Porque la verdad que mandaban a un trovador. ¿Sabes lo que son trovadores? Sí. En este país hay trovadores. Que es gente que improvisa de campo. Que empiezan... Yo tenía... Acá le decimos como... ¿Cómo le decimos? No le decimos trovador, pero sí entiendo lo que decís. No, payasos no. Payadores le decimos. Payadores. Pero porque acá es más como tirando a campo, a gaucho. Pues deben de hacer algo en Argentina así también. Que sean como que los campesinos que rapean contra los raperos. Sí lo hacen. Pues esos campesinos están bien serios. Sí, no. Están bien volados. Ay, ay. ¿Vos no sentís que tenés la ventaja de tener flow ya cuando hablas? Nosotros siempre decimos, la gente de Centroamérica en general habla y ya tiene flow. Yo si hablo parezco un virgen. Y vos hablando ya me ganás. Es como en Puerto Rico hablamos así como tenemos como el flow, el cantadito, como dicen ustedes acá. Claro. Como que vamos cantando. Parece que estamos rapeando cuando hablamos. Claro. O sea, eso es una ventaja. O sea, yo me imagino. Voy a una competencia contra vos. Por más que yo tenga más barras, tu delivery es mucho mejor porque suena mejor. Todo suena mejor. Hoy la gente se sorprendía, ¿viste? Cuando llegaste y te conocieron la voz y demás. Decían, che, habla y ya tiene flow. Solo hablando. Y no sé, eso siento que igual es especial. Bueno, lo que yo te quería preguntar también, para conocer también un poco más de la historia que vamos enlazando, que vamos repasando también con varios de los artistas de reggaetón, es que en esto de ubicarnos en el tiempo, creo, y corregime si me equivoco, pero creo que vos arrancaste con un nivel de autogestión muy alto para la época en la que te metiste, digamos, en la industria. ¿Por qué? Porque yo veía por ahí, en general, las primeras apariciones de muchos artistas eran en colaboraciones como, no sé, o por lo menos en Argentina, es lo que nos llegaba a nosotros. Eran colaboraciones como Featuring o como, no sé, Somos de Calle, donde yo conocí, por ejemplo, a Galo Star, no lo conocía. Galo, Galo, Galo. Y de golpe era muy grande Galo Star. Yo no lo conocía. Galo Star. Porque, claro, porque no llegaba ese nombre. Y lo que te quería preguntar es que, ¿vos sentís que vos fuiste por un camino, digamos, más solista, entre comillas, como más solitario? Sí, yo en mi carrera siempre he sido como solidario. Bueno, yo he hecho muchas colaboraciones, no voy a decir que no he hecho, he hecho miles de colaboraciones, muchas. Pero también he pegado muchas canciones solo, como Cómo te pusiste esos jeans, Orgullo, Egoísta, que son de las primeras, si ella quisiera. Pegué muchas solo también, tú sabes. Pero Cómo te pusiste esos jeans viene después. Esa viene después, viene Cómo te pusiste esos jeans, una que tengo que hacer, Ponte, Pamí, que desde hace rato. Esas las tiré solas y también pegaron. Y en conjunto, pues con los Avengers, un par de colaboraciones, tengo, pues, Pam con Yankee, y sé, distintas cosas. Mañana voy a estar cantando todas las canciones. ¡Pamme, me aprovecho! ¡Pamme, me aprovecho! ¡Pamme, me aprovecho! No, 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 no. Ese de... No, cuando las otras suenan, pam, 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 y las pistolas suenan, pam, 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 pam. Ok, ok, porque literalmente estoy, estaba, en ese momento me perdí. Pero, eh, es bueno igual saber que las primeras, que son las más difíciles de pegar, fueron solos. Y, 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 ¿sabes? Porque arrancar con featuring es más fácil, entre comillas. Es súper más fácil y creo que arrancar solo es como que, es difícil, pero siento que me ayudó a arrancar solo porque fue como que pude crear un fanbase serio. Como que a mí, yo siempre digo a los artistas que están empezando, si hay artistas ahí como que muchos quieren pagar por colaboración, a hacer featuring. Yo creo que lo importante es hacer, crear tu esencia primero, tu fanbase. Porque yo empecé, no fue ni en Puerto Rico. Por eso a mí se me hizo más difícil porque mi madre se muda por Orlando. Y yo, a los 15 años llego a Orlando y pues no tenía la misma facilidad que a lo mejor los raperos, los cantantes en Puerto Rico, que si le das duro a Puerto Rico, te puedes pegar en Puerto Rico. Y de ahí rebota para todos lados. Lo mío fue como que salí en Orlando, Florida y mi fanbase lo creé en Orlando, entre los boricuos y los latinos que habían ahí. Y iba a las discotecas y la gente me cantaba las canciones y de ahí pues fui como que navegando. Fue bien raro, bien raro. Fue muy raro. Súper, súper raro. Súper, súper raro.